¿Qué es la cantidad de datos que un productor tiene? Y le da un mapa de rendimiento donde hay un punto de rendimiento cada 5 metros. Y eso significa alrededor de 300 datos por hectárea. Además, hay otra novedad, es que la maquinaria tiene la posibilidad de hacer aplicaciones de manera casi robotizada en cada lugar, distintas en cada lugar del lote. Entonces el productor se pregunta esto, es decir, ¿cómo hago para gestionar toda esta información que me dan los mapas de rendimiento? Darme cuenta y me doy cuenta que los lotes son heterogéneos, hay partes que están rindiendo mucho, partes que están rindiendo poco. ¿Y cómo hago para transformar todo ese conocimiento en una regla de decisión que yo le pueda dar a la maquinaria? Me haga cosas distintas en el lote y capturar renta o más valor por eso. Este año en el maíz, que hubo una sequía muy grande, vimos que había lotes o partes del lote donde uno bajaba la densidad de siembra, gastaba la mitad de semillas, en vez de sembrar 80.000 semillas por hectárea, sembraba 40.000 y el maíz rendía más. Y lugares donde sembró las 80.000 semillas que sembraban todo el lote y el maíz no rindió, rindió cero. Entonces, este año se nos hizo evidente el beneficio que trae la agricultura por ambientes o agricultura de precisión. Entonces, ahora el agricultor está diciendo, bueno, quiero gestionar todo esto, quiero agarrar y entender mi mapa de rendimiento, quiero ver cómo le puedo dar a mi maquinaria prescripciones georreferenciadas para que me haga una cosa en un lugar y otra cosa en otro. Y nosotros como plataforma, como Solapa 4, estamos ayudando al productor a gestionar toda esa información. ¿Cómo lo hacemos? El productor normalmente lleva información técnica, lleva los datos de análisis de suelos, calcula la dosis fertilizante que tiene que usar, calcula la dosis semillas con el poder germinativo, se propone un objetivo de planta, todo eso lo va llevando en Excel. Y además se acompaña con un mapa donde tiene el plan de siembra y demás. Nosotros integramos todo ese plan de siembra con esa información que lleva en una plataforma georreferenciada que usa la interfase de Google Maps y toda esa base de datos que se va construyendo permite construir reportes que lo ayudan a la toma de decisiones. Pero además, esa capa de información después la cruzamos con los mapas de rendimiento. Los mapas de rendimiento los podemos importar, los podemos subir a la plataforma y automáticamente se cruzan con toda la información. Y eso nos genera un montón de conocimiento que nos ayuda a ir corrigiendo las reglas de decisión o los protocolos que tenemos. Entonces lo que vemos es que estamos facilitando un proceso del productor que implica gestionar una cantidad de datos muy grande y eso lo hacemos porque construimos una plataforma que es intuitiva, simple de manejar. No hace falta ser experto en sistemas georreferenciados. Es que la puede usar cualquiera, es decir, cualquiera que hoy puede estar usando un teléfono celular puede estar usando una plataforma de Solapa 4 para gestionar una agricultura de precisión. Y eso le permite entonces gestionar toda la información de los mapas de rendimiento, aprender de los mapas de rendimiento y poderle dar a la maquinaria órdenes georreferenciadas, prescripciones georreferenciadas que le permiten capturar valor por ahorro de costos y por mayores ingresos por aumento de rendimiento.